Los medios belgas abren hoy con esta noticia. Nadie imaginaba que el nombre de Marc Dutroux, uno de los más odiados en el país, volviera a las portadas, y mucho menos en relación con los escándalos de pederastia de la Iglesia. La policía belga registró el arzobispado de Bruselas en busca de pruebas sobre abusos de curas a menores, pero se habrían encontrado con algo totalmente inesperado, fotografías del asesino en serie Dutroux, que conmocionó Bélgica en los 90. En ella se vería, entre otras cosas, la exhumación de cadáveres de dos niñas que Dutroux enterró en su jardín después de secuestrarlas, violarlas y matarlas. Siempre, según medios belgas, la fiscalía se habría incautado también de documentos sobre pederastia que deberían estar en manos de la justicia y no de la Iglesia. El portavoz de los obispos belgas pide prudencia hasta saber dice de dónde vienen esas informaciones. Los registros policiales, en los que se llegó a abrir dos tumbas, provocaron una crisis diplomática con el Vaticano y la condena del Papa hace una semana. La investigación continúa.